La Secretaría de Cultura presenta Informe Cultural Un resumen del acontecer cultural y artístico de nuestro país Sepultura une esfuerzos con la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial de Corea A través de su campaña de limpieza en el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla Debido a que este es un sitio de interés patrimonial Este proyecto busca contribuir con el medio ambiente A través de la educación ecológica de los habitantes de la zona Es, en sí, esfuerzo que une a varias instancias Para el tratamiento adecuado del entorno de este sitio En el corazón de la ciudad tecleña Sepultura se une a esta iniciativa que pretende priorizar El cambio de comportamiento de la población de Santa Tecla En el manejo de los desechos y su reciclaje Así como también el uso adecuado de las instalaciones del parque Y sus alrededores La Secretaría de Cultura de la Presidencia Y el Centro Cultural de España Entregaron los diplomas a todos los participantes Del taller para realización de cine de ficción El cual fue impartido por el cineasta salvadoreño En total fueron cuatro talleres los que se impartieron en el 2011 El primero durante los meses de febrero y marzo Y el segundo durante noviembre y diciembre Con una participación de 104 personas Arte, danza, sinfónica, música, teatro, pintura Entérate y participe en las actividades culturales y artísticas del Salvador A través de Cartelera La exposición de las obras que pertenecen a la Colección Nacional de Pintura Se estarán presentando hasta el 26 de febrero En la Sala Nacional de Exposiciones Sala Rue Los horarios de atención de la sala son de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde De martes a domingo La entrada es gratis Del lunes 23 al viernes 27 de enero La Biblioteca Nacional Francisco Gaviria Estará proyectando en su segundo nivel El documental denominado Cicatrices de la Memoria 80 años después de la masacre de 1932 Un conversatorio sobre arte, casa y cultura con Beatriz Alcaine Se realizará este 26 de enero En la Casa de la Cultura de la Ciudad Mujer En Oúr de Escolón De 10 de la mañana a 12 del mediodía La lectura dramática Luz Negra De Álvaro Menéndez Leal Se estará desarrollando en la Biblioteca Pública de Cojutepeque El próximo 27 de enero A partir de las 10 de la mañana Un festival del adulto mayor Se estará realizando en las Casas de la Cultura de Metapán En el departamento de Santa Ana Y Tacuba en Aguachapán El día 27 de enero A partir de las 9 de la mañana Y le invitamos a que conozca la exposición musical A Tres Bandas Que se mantendrá abierta hasta el 20 de febrero En El Muna La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron Informe Cultural Una invitación para que usted viva y participe activamente En el quehacer cultural de nuestro país La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron en las Corte de la Cultura de Metapán Gracias por ver el video.